Panorama Federal Femicidio, caso Florencia Romano. Mendoza deberá indemnizar con 12 millones de pesos a la familia de la joven asesinada en 2020. La demanda contra el Estado Provincial se realizó por la inacción de la línea de emergencias 911. San Juan Megajuicio a represores. Comenzaron los alegatos por delitos de lesa humanidad contra exmilitares y policías retirados. Día Mundial Contra la trata. Mañana es el día de concientización y habrá más de 100 actividades en todo el país. Se realizarán campañas de difusión, charlas, cine-debate y capacitaciones para visibilizar la problemática. Transporte Aumento Oficializaron la suba del 40% en la tarifa de colectivos y trenes del AMBA a partir del lunes. Jujuy Inversión en turismo Los municipios del Corredor de las Yungas firmaron un convenio para impulsar sus 15 destinos. El acuerdo se efectuó en el marco del programa nacional Promover Turismo Federal y Sostenible. Consumo Etiquetado frontal El Ministerio de Salud confirmó que el 20 de agosto comenzará a regir para las grandes cadenas alimenticias. Tucumán Cultura Arrancó el Festival Internacional de Literatura con propuestas hasta el domingo en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Habrá escritores, músicos y cineastas invitados, entre quienes estarán la directora Lucrecia Martel y la novelista Dolores Reyes. Patagonia Clima Rigen alertas amarillas por fuertes vientos en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Más información en pelan.com.ar Crima Más información en Chubut, Close &�